Hoy en Reproductor VLC te mostraré cómo convertir vídeos muy fácil, así como se ve, de un formato a otro. Este será el vídeo de ejemplo para este vídeo. Así que comencemos, buscaremos el reproductor. Una vez nuestro reproductor abierto, haremos lo siguiente. Le daremos donde dice Convertir y Guardar. Y una vez aquí le daremos a Agregar. Pulsan en el vídeo. Hacen una carpeta para guardar ese vídeo, luego donde dice Convertir y Guardar. Ahora podremos ver los formatos que podemos convertir nuestro vídeo. Y seleccionan el que prefieran. Luego seleccionan el destino donde se guardara. En mi caso usaré la carpeta que cree en Escritorio, le dan a Guardar y comenzará el proceso. Puede tardar unos minutos, así que no se desesperen por esto, ni sentirán su máquina más lenta ni nada durante el proceso de este vídeo. Así que voy a acelerar este vídeo para pasar este proceso. Ya está a punto de terminar, así que ya el proceso de este vídeo se va a hacer. Este vídeo está terminando desde que termine de hablar. Buscaremos el vídeo en nuestra carpeta. Usaremos el propio VLC para abrir el vídeo. Revisen en formato para que no pierda mucho la calidad del vídeo. Si quieres más vídeos como este deja tu like y suscribirte. Probaremos el vídeo original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!